Buenas tardes, ¿cómo hacer disparos múltiples con la Saigo M590? Problema, solo tiene un cañón, no tiene potencia y al cargar ya varias bolas se atascarán. ¿Qué pasa? Tenéis que seguir mi guía de Ugrade de la M590 para que tenga la potencia suficiente y para que las bolas que se atasquen puedan salir. Yo lo hice haciendo un agujerito aquí. Recordad, la primera bola se cargaría clac, clac, toda la corredera hacia atrás para tener el arma ya preparada, tensada. Las siguientes bolas, todas cargadas en horizontal o con el arma ligeramente hacia atrás porque al tener un solo cañón se van a caer hacia adelante, las haremos moviendo la corredera solo hasta la mitad. De hecho, iremos el clip de cómo suben las bolas. Y ahora vamos a proceder, después de hacer esto, a realizar un disparo múltiple contra esta bolsita. Disparo múltiple con la Saigo M590. Modificada con mi guía para los subgrades de tener suficientemente potencia y que puedan salir la bola. Recordad, siempre se dispara un poco hacia arriba para que no se salga la bola porque es una escopeta de un solo cañón y realmente no está diseñada para hacer varios. cargamos uno, dos, tres, cuatro. A medias, todos los siguientes a medias. Y vamos a proceder a disparar. Lo habéis visto, ¿no? Tiro múltiple, uno, dos, tres, cuatro. Siempre sin apuntarlo hacia abajo. Bueno, esto ha sido un agujero gordo. Pues de esta manera podemos conseguir, siguiendo mi guía de Ugrade, que la Saigo M590 esté preparada para realizar disparos múltiples. Gracias.